Diversidad, familia, religión, papá, mamá, hijo, hijo, homosexual. Bueno, para mi familia es el espacio donde tú puedes ser el que quieras, sin tener ningún miedo. Es el espacio seguro al que todos tenemos derecho. Para mi familia es un grupo de personas que comparten la vida y se apoyan para lograr un proyecto o un sueño. Que podemos pensar diferente, que podemos actuar diferente, pero que compartimos ideales. Ideales de vida, ideales como personas, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que somos un grupo de seres humanos y como un grupo de seres humanos podemos ser diferentes. Las familias son diversas porque todos los seres humanos somos distintos. Entonces, hay gustos distintos, hay formas de vivir distintas. Entonces, sí, son por la misma esencia del ser humano. Las familias son diversas por la misma condición de ser humanos, ¿cierto? Por la misma posibilidad de reinventarnos todos los días. Por eso somos diversas, porque las mamás pueden reinventar su rol de ser mamás todos los días. Y los hijos también pueden reinventar nuestras formas de ser hijos todos los días. Entonces, por ese simple hecho, es que las familias son diversas. La diversidad es de muchos tipos, ¿no es cierto? Desde la orientación sexual, desde la orientación religiosa. Formas de creer diferentes, de actuar diferentes. Y lo más importante de la familia diversa es que entre todos podamos construir objetivos comunes, pero que además aprendamos a respetar la diversidad de cada uno. Que se conozca muy bien a sí mismo. O sea, cuando nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos, entendemos quiénes somos, qué somos. Y entendemos también que la condición de ser trans, lesbiano, gay, es una condición mínima de todas esas posibilidades que nosotros tenemos dentro de nosotros y de todo eso que podemos alcanzar. Solamente entendiéndonos a profundidad qué somos y solamente entendiendo nuestros sueños, nuestras metas, vamos a poder saber que esto no es un condicional. Entonces, de eso, conózcanse para también entender lo valioso que son. Y cuando entiendan lo valioso que son, no van a tener miedo. Los procesos de reconocer un hijo o una hija de la comunidad LGTBI son diferentes para cada persona. Hay personas que rápidamente entienden que su hijo pertenece a la comunidad LGTBI, que su orientación sexual es diferente. Los otros se demorarán más. Lo más importante para mí es que uno pueda compartir con el hijo que pertenece a la comunidad LGTBI. ¿Para qué? Para tener mayor conocimiento. A medida que uno tiene más conocimiento, tiene muchos menos miedos. ¿No es cierto? Y eso es muy importante. Yo le diría a esa mamá que no sufra, que abrace a su hijo y lo escuche. Y que si ella tiene mucho dolor y mucho miedo, que busque ayuda. Bien sea en una red de apoyo o bien sea un psicólogo. Porque a veces necesitamos una ayuda para superar ese duelo emocional que vivimos como papás. A los hijos también les diría que no sufran, que entiendan a los papás. Y que si es necesario, también busquen la red de apoyo o busquen ayuda psicológica para trabajar esa autoestima y ese proyecto de vida. Uno no se hace homosexual o bisexual o heterosexual. Uno nace homosexual o bisexual o heterosexual o lesbiana o trans. No es ningún pecado porque en ninguna parte de la Biblia, no es cierto, ni de las lecturas, ni el Papa Francisco lo dice, que usted está cometiendo un pecado porque tiene una orientación sexual diferente a la que nos han enseñado toda la vida. Sino que simplemente porque mi orientación sexual es que me gustan los hombres o me gustan las mujeres o no me gustan ni los hombres ni las mujeres. Entonces no estoy cometiendo ningún pecado. Eso no tiene cura porque no es una enfermedad. Yo les diría que fueran coherentes con el discurso y con el actuar. Y también les diría que estudien desde la evidencia científica. Yo creo que les falta conocer muchas historias. Mi consejo de pronto es que se devuelvan a hacer niños y a escuchar cuentos. Déjense conversar, salganse a tomar un café, déjense a tomar un vino con alguien que les cuente más historias porque creo que a veces de pronto es que tenemos un mundo muy chiquito y hay que conocer más.